No, si el hecho de que nosotros estemos aquí ahorita es un milagro. Si yo lo pudiera definir como algo es un milagro. O sea, no podías entrar así por así aquí. Y más adelante. ¡Esto es increíble! ¡Prepárate, porque es esto y mucho más aquí en tu canal de películas! En estas montañas se respira un aire más fresco, un clima súper agradable. Y yo, siendo fanático de la naturaleza, me quedaría horas observando, viendo caer esta lluvia con un cafecito en mano. Pero ahora hay que ir a cenar algo, porque mañana bien temprano nos toca explorar las cascadas. ¿Cómo se llama esa gran popuza que estás queriendo? Mira, esta es de ayote. Ayote. ¿Lo conoces? No. Ayote es como la calabaza. Oh, ok. Entonces tiene mezcla de ayote con queso. Ayote, queso y maíz, masa de maíz. Oh, ok. Pero aquí va adentro a una sorpresa, que es a la peña. No, gracias. Un provecho, suerte. Una vez más estoy con Robert y estamos comiendo las popuzas. Ya son las 7 de la noche, ¿verdad? Es hora de la cena, así que los dejo y probar estas popuzas, que están buenas. Y ya son partes del barrio, ya son partes del barrio. Y ya son partes del barrio, ya son partes del barrio. Bastante, bastante peligrosa. Suárez, ¿no me estás diciendo que hace unos 3 años esta zona era peligrosa? Sí. ¿Esta es peligrosa? Están peligrosa. Está peligrosa. Si yo le pudiera dar una calificación del 1 al 10, yo diría que el 9 al 10. Sí, por no decir el 10. Porque Joayuba como tal en el pueblo no había tantos problemas con los muchachos, por así decirlo. Tantos enfrentamientos. Pero las zonas rurales como esta, aquí sí. Aquí sí el problema era serio. Por ejemplo, si alguien en alguna escuela, algún muchacho, se metía en un problema con alguna de estas personas, lo resolvían acá. Lo resolvían acá. Te iban a recoger, te traían por cafetales, te traían acá, a resolverlo acá. ¿Cómo sé todo esto? Porque conozco un montón de personas que tuvieron que venir acá para solucionar problemas. Porque Joayuba tuvo problemas con el primo de alguno de estos muchachos, con el hermano de alguno de estos muchachos. Y se resolvía acá. Y muchos de ellos cuentan de que las personas lo habían normalizado tanto. De que veían que llevaban a los muchachos, los llevaban a las casas de Stroger y todo. Y ya lo veían como normal. Algo normal. O sea, no le daban la importancia de vivir. Entonces, esta zona, esta zona sí era bastante, bastante peligrosa. La Unión, cantó en La Unión, se llama. ¿Qué le hacían, sabes? Pues depende de la gravedad del problema. Porque el último, en la última situación en la que amigos míos, personas cercanas a mí, tuvieron un problema. Fue por temas de novias. Fue por temas de novias de que supuestamente uno de ellos andaba escribiéndole a la novia de uno de los muchachos. Y ya pues, él, el que le escribía a la novia de los muchachos, él fue golpeado con bates. Fue golpeado con bates mojados. Estuvo en el hospital un par de días. Y los otros que estaban como cubriéndolo y todo eso, ellos sí ya lo trataban de otra manera. Ya como que un cincho, como con pechadas, por así decirlo. Sí. Loco, bastante loco. Pues me interesaba escuchar más historias porque tanto yo como gente que ve el canal le gusta saber de eso que ha cambiado y cosas que ya no están ahorita. No, si el hecho de que nosotros estemos aquí ahorita es un milagro. Si yo lo pudiera definir como algo, es un milagro. O sea, no podías entrar así por así aquí. No podías entrar así por así. O sea, incluso las personas que trabajaban en lo que muchos conocen como Tuco, como Ototaxi, se tenían que prácticamente pagar una cubota para poder entrar aquí. Y no todos entraban aquí porque había una zona de ese pueblo, la zona baja, que era una pandilla contraria. Entonces ellos trabajaban solo en esa zona. Si uno de ellos se venía a meter aquí, pues difícilmente saliera. ¡Ojo! ¡Qué historia! Ya viene otro, ¿eh? Aquí para donde vamos, tenemos un buen punto de vista. Como verán, vamos bajando, pero ahorita el camino está un poco inclinado. Vamos bajando y ya después empezaremos a subir. Árboles al mate. Muchas personas antes creían que podían contactar con los muertos a través de las raíces. ¿Es serio? Con estos árboles. ¡Wow! Científicamente aproximadamente 400 años. Este árbol. Y ya había personas que les rendían como cultos y abrazaban las raíces. Y ya si vos le querías pedir perdón o decirle algo a alguien que nunca se lo pudiste decir, ya las raíces se encargaban. ¡Eso es genial! Este ya se sabe los pasos, yo no. Lo interesante de esta, si miras para allá, miras la cantidad de gente que viene ahorita bajando. Ahorita, el camino está suave. Anoche llovió bastante. Parte de esta aventura es también para el Hotel Michanti. Que estamos muy agradecidos con ellos y nos llamaron para grabar esta experiencia y que para que muchos que quieran quedarse en Michanti, en el Sonte y venir para acá. Ellos tienen los tours, tienen todas las aventuras y mira, vale la pena. Está todo de película. Número uno. El número uno. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Moder de la naturaleza! Esto es para no olvidar. Es que el sonido. El sonido, ¿verdad? Sí, como que. El de la tierra. Sí. El de la naturaleza. Sí, vale. Sí. Sí. Cruzando ríos. Sólo para experimentar esta belleza. Claro que sí. 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 Estoy ahorita en el medio del río. Y nos vamos de esta catarata número uno en camino a la número dos. A la catarata número dos. Considerada la más fuerte en El Salvador. Y la más grande. Y la más grande. Mentira. Pero vamos a hacer un quick test. Sabe de película Nada más para que vean la cantidad de gente que viene con nosotros en otro tour Ok, sigamos porque si no, no terminamos Alright, let's go Oh, alright Alright, let's go 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 Perfect So, would you recommend this to anybody? 100% 100% Perfect ¿Qué? ¿Qué? Limpiarnos la cara? Esto es algo único ¿Qué? 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 Que? ¿Qué? 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 Yo? ¿Qué? 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 Ça anche Howl Este es un araña de betrleharno que creo que parecita ¿Te dices araña de chops B itu? No Pero mnip weiter me gusta todos como araña el ácido Por las patas de adelante que con la que se distziende Oh las patas, perfecto no me quites la luz que no veo tengo que pasar por debajo de ella no me quites la luz hay muchas de la araña oh my god me rebado pero la corriente te jala bastante entonces si no tienes flashback no tienes ninguna luz interna no te recomiendo que vengas acá porque hay arañas a pesar que no te hacen daño si no las molestas pero si miras esta araña es inmensa y le ves como unas mantelas esto es un túnel dejemos la arañita tranquila y sigamos el túnel que no se hasta donde nos lleve pero la experiencia de estar aquí adentro solo en El Salvador de película te llevo a estas aventuras orgánicas que lo hacemos con mucho cariño se escucha un eco se escucha el agua pensé que era un murciélago y ya iba a pintar pero era una razón un mosquito ok Alex y ya llegaron esta es la cal por la razón por la cual se llama el chivano de la calera o botana botana es la cal este mineral este mineral blanco gracias Alex vamos de regreso cuidado con las arañas cuidado con las arañas que seguro me pasa por un lado Alex si puede grabar la araña por aquí si me dice dónde está para ver si le tomamos una foto yo la pasé aquí está ok si tiene no tiene esta máspara miren el tamaño que he visto mi mano prácticamente el tamaño de mi mano aventuras de película y la otra está por acá arriba no quiero ni voltear señores una ventura más estamos en esta catarata qué experiencia qué experiencia gracias Alex gracias por llegar acá conmigo buenísimo mi gente gracias una vez más por acompañarnos en este episodio no se te olvide darle like y suscribirte para que este video llegue a más personas por mi parte me despido y nos vemos en el próximo episodio en tu canal de película